en qué es lo que vamos a hacer, qué política turística vamos a seguir, no vamos a avanzar. Muchas son las razones por las que tenemos que tener una buena temporada o tratar de forjar entre todos que esto suceda, aunque más no sea de mediano para arriba. Y sobre todo, Claudia, estás participando, vivís en la ciudad y sos ahora presidente nuevamente de una institución tan importante como el ente. Digo, no sé si tendrás en cuenta, seguro que sí, hay nuevos emprendimientos comerciales en esta ciudad, Claudia, que para ser bien respaldados merecemos con una movida turística fluida este año, porque si no, la inversión, ¿qué hacemos? Yo creo que sí, el año pasado fue una temporada bastante buena, a mí me gustaría que por lo menos nos acerquemos a esa temporada. El panorama no es tan lindo como quisiéramos que sea, yo sé que hay hoteles de 1 y 2 y 3, sobre todo, que tienen muy pocas reservas para los meses venideros. Me preocupa la situación internacional que deriva en una situación no muy buena nacional y sumado al tema del dengue del mosquito que hizo que mucha gente del sur cancelara las reservas en el norte. Y bueno, hay que tener acciones muy concretas con respecto a eso, porque es un tema que quizás acá todavía no tengamos problemas, pero la gente escucha informaciones mal informados quizás, porque lo que hay que hacer con este tema es mucha prevención, y bueno, eso es un tema que nos va a tocar muy de cerca. Después de toda esta cuestión con Cano, el expresidente, que algunos hablan de que fue un forcejeo político, otros dicen que, bueno, dicen tantas cosas, no nos vamos a manejar con los dicen, pero obviamente queda en el aire un viso de sospecha y cada uno es dueño de tener su propia conclusión con respecto a este tema. No solamente renunció Jalo, se fue del arcipriete con renuncia, se fue Alejandro Décima, secretario del Ente, con renuncia. Lo de Saúl Lalluz, por parte del Centro de Comercio, ¿qué fue? Porque él ya no está tampoco como representante. Mira, en realidad se fue Jalo con renuncia y de la cipriete, la comisión, a pesar de que Pablo había estado de licencia y de que es un chico muy capaz, muy capaz. Creo, sí. Es más, no está en el Ente, pero está con nosotros en el Centro de Comercio en este momento, y la comisión decidió la renovación total de sus miembros en forma casi unánime, como para evitar problemas y que siguieran suscitando todo lo que escuchamos anteriormente. Entonces hicimos un cambio, oxigenamos el Ente de Turismo. Oxigenaron el Ente de Turismo. Bien. Digo, Claudia, algo que vos quieras agregar, porque yo tengo dos preguntitas, pero para el final. Bueno, de otros temas que estuvimos hablando también es que nos preocupa el funcionamiento de la Casa de Santiago en Buenos Aires, que es un lugar muy importante y que, como siempre, viene funcionando mal. Entonces vamos a ver la forma en que podamos, nosotros, al Centro de Comercio, eso tenemos que ver cómo lo manejamos. Nos gustaría desembarcar en la Casa de Santiago en Buenos Aires y hacernos hacer una conferencia de prensa ahí y hacernos escuchar un poco, ¿no? Perfecto. Bueno, van las dos. Primero, desde la Dirección de Bromatología Municipal, están haciendo un control de precios respecto de los repelentes que se venden en los comercios por el tema de, dicen o podría pasar, entonces previenen que se abuse en el costo de estos repelentes que compra la gente en los negocios y desde allí se está haciendo como un control si los precios están o no en más o menos acorde, como debieran estar. Otros dicen que esto no lo puede hacer la dermatología, muchos comerciantes han mandado mensajes y me dicen otros que hay una Dirección de Comercio que la intentamos encontrar con nuestra movilera la otra vez, acá frente a la Casa del Intendente, dice que está ubicada, no lo logramos encontrar, me pusieron una unión por acá, señor Riachi o Riachi, no lo encontramos. Digo, la institución del comercio en la ciudad, por excelencia, ustedes, ¿está autorizado hacer este control? Porque no sé si existe una Dirección de Control de Precios. Cada comerciante puede poner el precio de sus productos de acuerdo a lo que crea conveniente, o sea, uno puede sugerir cosas, pero no puede, no hay forma legal de que no se cobre tal o cual precio. De cualquier manera... Existe la libre competencia, es decir. Tengo entendido de que el gobierno está mandando unos off subsidiados que vendrían con una etiqueta diferente a mitad de precio. ¿Productos repelentes? Sí. Sí, dije off, pero es una marca, no es cierto. Perdón. Es un repelente que sería subsidiado por el gobierno, eso estaría llegando, es lo que me comentó un comerciante. Perfecto. Y la pregunta del millón que se están haciendo hoy por hoy algunos ciudadanos. Para vos, Claudia, que es solo la que tiene que responder. Renunciado y aceptada esa renuncia, Jalo Cano, ¿es verdad que va a seguir colaborando con vos en este corto tiempo, como le llamabas vos, que te toca presidir el ente hoy por hoy? Sí, Simeón, Saúl Cano es un socio del centro de comercio. Es un licenciado en turismo y me sería muy grato que siga colaborando conmigo en los meses que me toca estar en el ente turismo, no solo él, sino todas las personas que quieran ayudarnos con ideas y con proyectos y con ganas de trabajar. Sí, a mí me gustaría. Pero no podemos decir que así sea. Y si él tiene ganas lo va a hacer, y si no, no sé. Porque a mí, ¿viste esos pajarones? Siempre vuelan pajarones por la ciudad. Y se sentó uno ahí en el árbol, justo en la frente de mi ventana, y me dice, che, Jalo va a seguir trabajando con Claudia Mera en el ente. Mirá, no lo charlé con él, no charlé con Jalo el tema, pero si él tiene ganas, no sé si le habrán quedado ganas. Claro. Obviamente que no va a acercar ideas que siempre las tiene muy buenas. Mensaje que manda Néstor y dice, felicito a Claudia Mera por mantener siempre una actitud conciliadora en relación con las instituciones que se ocupan del turismo. Soy Néstor, ya lo había dicho. Mensaje que te llevo, Claudia. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente creo que ha dicho las palabras justas Néstor, no sé quién es. No creo que sea mi hermano, porque se llama Ricardo. No, 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 yo sé quién es. Pero realmente la posición es... Quedate tranquila que yo sí sé quién es, no es tu hermano, dale. Bueno, la posición, el esfuerzo, que realmente es un gran esfuerzo para mí en este momento, destinar el tiempo necesario al ente de turismo, y sí, realmente fue por una actitud conciliadora, más que nada, para tratar de unir las partes y componer la situación. No sé si es una infidencia, hablaba con el presidente de la Asociación de Hoteles el otro día, y bueno, le decía yo, Jorge, vamos a poder estar presente en los medios de prensa cuando se reúnan ustedes, para que nunca más estemos en que sí, que lo dijo, que no lo dijo, que ella me pulseó, que la otra me pegó, que, digo, que podamos nosotros tener, porque es nuestro también el ente, o sea... Yo te voy a hacer un comentario, porque quizás vos no lo sabés, pero en toda la reunión pasada estuvo Renata, con su grabador, estuvo escuchando, estuvo participando, también habló, están invitados todos, absolutamente todos los medios, y quién quiere escuchar las reuniones del ente de turismo. Bueno, el presidente de la Asociación, Jorge Muñiz, piensa igual que vos, que los medios pueden estar presentes. Por supuesto. Bien. No sé qué pensarán las otras dos partes. Y bueno, pero ya ganamos por mayoría. ¿Por qué si son dos? Y porque la presidencia desembata. Así que sí pueden votar los medios. No, aparte sería una muy buena oportunidad para que nosotros, los medios de comunicación, le podamos hacer una nota a la secretaria de turismo, la profesora Silvana Saleme, porque cada vez que vamos o mandamos los noteros a la secretaría para que nos informe algo, nos hace conocer de que está muy, pero muy ocupada. Así que tal vez por eso tampoco pueda ir al ente de turismo, o no fue en estos últimos tiempos. Bueno, Claudia, te dejo un besito grande, muchísimas gracias, y estamos en contacto, como siempre, cuando vos necesites, y ahora creo que más que nunca, ¿eh? Por supuesto que necesito, ahora más que nunca la posa y el compromiso de todos ustedes, y no solo de la prensa, sino de la comunidad eterna de Riondo. Sos presidente por partida doble, del Centro de Comercio y del Ente. No me hagas pensarlo tanto porque... Podés renunciarlo también. Bueno, y un beso grande, Simeone, un beso grande para Fabián, que seguro que está escuchando. Está bien.